Presentar socialmente al doctor Carlos Báez como el nuevo subsecretario de Prevención de Adicciones que viene a reemplazar a la doctora Mariela Aguirre. Agradecer oficialmente al gobernador de la provincia, Hugo Pazalocco, por confiar en mí para este nuevo desafío, este nuevo rol, al presidente de nuestro partido, el ingeniero Rovira. Fundamentalmente en esta área, que como es de público conocimiento, es el pilar fundamental de esta etapa de la renovación en su lucha contra las adicciones y fundamentalmente contra los estupefacientes, en el control, en el tratamiento, en la prevención y en un trabajo a largo plazo en la sensibilización para nuestra población.